Un saludo cordial a todo el auditorio de NACEMéxico. Isabela, déjame comentarte que las autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores han tenido que salir al frente para callar las miles de quejas que se ciernen sobre las representaciones consulares ante la carencia de citas para tramitar sus documentos de identificación, lo que ha causado una severa crisis. En los últimos meses ha crecido la ola de quejas que se ciernen sobre los consulados y el nuevo sistema de citas, pues al parecer algunas representaciones parecerían que siguen sufriendo las consecuencias de la pandemia y no han podido retomar su actividad normal, ocasionando serios retrasos para obtener una cita para conseguir su pasaporte o matrícula consular. El problema ha sido tan grande que de inmediato se ha generado la cultura del coyotaje, ya que personas sin escrúpulos se han aprovechado de esta situación y debido a la falta de información, carencia de conocimientos para ingresar a la página de internet o paciencia para agendar sus citas vía telefónica, les cobran cantidades que van desde los 50 hasta los 300 dólares por realizar este trámite. Muchas veces el servicio puede incluir el traslado a las sedes consulares que les corresponde. Hay que recordar que a partir de este año el Gobierno de México decidió hacer un cambio del sistema de citas y culminar su relación con Mexitel para contar ahora con mi consulado, agregando además la página de internet. Sin embargo, debido a los efectos de la pandemia, falta de personal y en algunos casos escasez de material, se redujeron las citas, sensiblemente provocando dicho contratiempo. Sin embargo, para hacerle frente a esta oleada de quejas y manifestaciones, la Secretaría de Relaciones Exteriores anunció que a partir del próximo 22 de mayo se podrán programar citas por medio de WhatsApp para en los consulados de México, en Estados Unidos. Asimismo, los con nacionales que desean hacer citas a los consulados deberán escribir al número 424-309 y asimismo podrán solicitar su matrícula consular en cualquier consulado sin importar el estado o ciudad donde radiquen lo que no sucedía anteriormente. Estaremos pendientes en espera de que estas medidas puedan aminorar de manera sensible la carencia de citas y se pueda resolver el problema. Informó desde Los Ángeles, California, para Enlace México, Agustín Pradillo.